Claro, estamos en Nueva York ahora. Exactamente, aquí acompañándonos. Bueno, queremos darles la bienvenida a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron a esta charla para ser parte. Aquí nos acompaña Asher Remy Toledo de Ipen Hub y yo, Carol Sabadini, de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología. Por primera vez, desde la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes estamos siendo parte de este festival, de ReFest. Estamos en articulación y pues estamos en articulación también con Ipen Hub, que se abrió esta posibilidad para poder hacer estos conversatorios, pero también tener la participación de algunos artistas colombianos dentro de la exposición que está en Nueva York y también en una galería virtual. Entonces, como parte de este conversatorio, tenemos a cuatro invitados maravillosos que tienen como enfoques y perspectivas muy distintas respecto a la tecnología, también a todo lo que tiene que ver con lo natural y lo artificial y justamente nombramos esta charla Ecosistemas Transitorios, encontrando como una línea de conexión entre el trabajo de cada uno de ellos, ya que hacen reflexiones a partir de todo el tema de cómo nosotros estamos teniendo un rol activo en la sociedad que estamos viviendo, pero también cómo ha sido esa conexión con la naturaleza y esa conexión con los ecosistemas que estamos habitando. Entonces, vamos a irnos moviendo, va a ser como un conversatorio, vamos a tratar de que sea un conversatorio lo más ameno posible para poder hablar de distintos temas como lo que tiene que ver con lo natural, lo artificial, lo ancestral, la tecnología en sí, ¿cierto? Ese rol de la tecnología a partir de su trabajo. Entonces, sí, le voy a dar la palabra a Asher para que nos cuente un poquito más. Bueno, sí, bienvenidos a esto y estoy muy contento con esta primer colaboración más formal entre las tres entidades que es Culture Hub, que está basado acá en Nueva York, y Hyphen Hub, que es también basado en Nueva York, pero también con muchas raíces en Colombia. Y bueno, IDART es la línea de Arte, Ciencia y Tecnología. Que está basada en Bogotá, pero hoy estamos desde Nueva York. Exacto. Entonces, y bueno, y esto es para una de las temáticas que nos interesa a los tres grupos es ciertamente cómo explorar la cultura, las políticas tecnológicas, desde el punto de vista ancestral hacia el futuro. Cómo entramos, los artistas nos ayudan como una forma, nos quedan unas formas de herramientas que son para nosotros poder estar más en sintonía o en sincronización con los nuevos retos que el futuro nos trae y oportunidades, también se puede decir, como son las tecnologías, pero teniendo en cuenta todos los problemas que estas nuevas tecnologías avanzadas están trayendo a nuestro mundo. O sea, hay los problemas y también la parte, como para repetir, cómo podemos poner esto de una forma que sea más positiva en vez de enfocarnos en lo negativo que nos divide, sino que lleguemos más, nos permite acercarnos más al planeta y a nosotros mismos entre humanos. Un poco. Exactamente, sí. Bueno, entonces, como diríamos, podemos empezar con, no sé, tú dices. Yo creo que podemos empezar con Jorge, ya que lo vemos en la parte superior de nuestra parte. Sí, estás al lado, estás más cercano a nosotros. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Es un tema muy apasionante. Yo he estado trabajando, bueno, siempre con comunidades indígenas, pero el último año más estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta el año pasado compartiendo mucho con los indígenas de las cuatro comunidades que hay allí. Y en un momento estaba yo visitando una piedra sagrada que ellos tienen y conversando, pues, con los mamos ahí y me di cuenta que de repente tuve la epifanía o la percepción de que, pues, contrario a lo que se suele pensar a nivel arqueológico, todo, que estas comunidades y sus creaciones son del pasado, yo tuve la percepción de que realmente están en el futuro. O sea, que las comunidades indígenas y la cosmovisión amerindia realmente se presentan en la actualidad como, pues, un camino muy importante precisamente para encontrar soluciones frente a la crisis climática, la crisis social. Siempre ha estado ahí, pero nunca hemos prestado atención a ello. Colombia tiene más de 63 comunidades, lenguas que aún se hablan, pero un desconocimiento profundo de todo el mensaje que hay desde allí. Entonces, en el marco de esta discusión me parece como importante de alguna manera, o al menos en mi trabajo, trato de involucrar mucho esas cosmovisiones, de trabajar, de aprender mucho con las comunidades indígenas, con sus medicinas, con sus plantas, y eso tan aparentemente disímil que es como un circuito, un artefacto tecnológico. Recientemente he construido un hidrófono hecho a mano para grabar el agua y eso que parece tan artificial, pues, yo lo encuentro profundamente relacionado con las cosmovisiones y con lo que creo que es urgente hoy en día en la medida en que la tecnología nos permite, en el caso mío que trabajo mucho con la escucha y con el arte sonoro, amplificar la naturaleza, escucharla. Me refiero a que antes, y ahí es donde la tecnología tiene un papel muy activo, antes no sabíamos cómo sonaba el agua submarina, ni tampoco cómo sonaban las plantas, ni los hongos, ni las piedras, pero gracias a muchos artefactos y pesquisas que hacemos hoy en día podemos escuchar esto, podemos escuchar la tierra, los movimientos telúricos, el calentamiento global, traducir estos datos y eso que hacemos como artistas creo que nos permite amplificar ese mensaje de la tierra, sensibilizar y hacer un llamado. Ahí es donde yo encuentro una pertinencia más que estética, pues, ética y política de lo que trabajamos hoy en día con tecnología y creo que al menos en mi trabajo esa es una búsqueda muy afianzada, especialmente desde la pandemia y el confinamiento. Digamos que el encierro acá en Medellín era muy agreste durante ese tiempo, pero logré escaparme varias veces al volcán Nevado del Ruiz, que es un volcán muy activo y con el cual yo he tenido vínculo desde muy pequeño porque crecí en un pueblo cercano al Nevado y a mí me recetió y me afianzó mucho el convencimiento de trabajar en mi obra en la actualidad. Ya lo venía haciendo, pero ahora con más énfasis en el entendimiento, el estudio de las aguas, de los minerales, del aire, de la naturaleza y a construir digamos arte con estas cuestiones. Entonces, pues en el marco de esta discusión me parece importante esa búsqueda y preguntarnos cómo la tecnología nos sirve como mediador de todos estos procesos con la naturaleza. Solo quería mostrarles algunas imágenes de este proceso. Hablo más despacio, por favor, un poco más despacio. Bueno, sigue hablando. Están al comienzo. Pero, bueno, de este trabajo con el volcán Nevado del Ruiz, por ejemplo, han salido varios proyectos que yo he estado realizando en la actualidad vinculados a la arqueología de los medios, a la construcción de artefactos y de dispositivos que permiten amplificar y entender, digamos, estos ecosistemas. Para mí también como artista del sonido me parece que pues todas nuestras búsquedas son muy importantes en programación, inteligencia artificial, todas las pesquisas, pero me parece también que la escucha, el mundo del sonido ocupa un lugar importante precisamente para entender estas dimensiones de las que hablamos, esta dimensión ecológica, el sonido es un lugar privilegiado porque el sonido es como el mar, es un universo que está todo por descubrirse, digamos que solo en las últimas décadas se ha volcado un interés más grande en los estudios sonoros, en el estudio del paisaje sonoro, pero siento yo que es a través del sonido que podemos entrar a entender fenómenos que antes no entendíamos porque nuestra cultura pues siempre ha estado basada en la visualidad, pero el sonido nos permite llegar más profundo y prueba de ello es que muchos de los procesos naturales hoy en día están, pues es a través del sonido que se entiende, tanto los movimientos del espacio exterior, ¿Puedes cambiar de imagen, por favor? Como las ondas gravitacionales o cualquier fenómeno celeste, hasta los movimientos más profundos de la tierra, del planeta, es a través del sonido que se están entendiendo. Entonces, bueno, esto es como punto de partida, pero Daniel. Me parece muy bien que empecemos por esa parte que es realmente como viéndolo, viéndolo invisible y lo que, o lo que escuchamos, pero que realmente muchas veces no escuchamos porque estamos, nuestras mentes están, no están atunadas a las cosas que son más sensibles o más tenues. Más tenues. Exactamente. ¿Quién, Álvaro, de pronto? Sí, yo creo que ahí encontramos conexiones entre lo que nos contaba Jorge desde su trabajo, ¿cierto? De esa conexión profunda con la tierra, pero también volver, lo que dice Ayer, visible, esas cosas que no han sido visibilizadas y también como el trabajo con todo lo ancestral, yo creo que ahí nos podemos conectar un poquito con la obra de Álvaro para que nos cuentes también tú cómo abordas desde tu práctica estas temáticas. Y nos podrías como cuando, mientras hablas, mostrar imágenes, así. Claro que sí, bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Digamos que cuando yo me voy a, antes de mostrar la imagen y las imágenes, antes de, cuando yo me voy a pensar lo ancestral, pues, realmente me toca como ser sincero en el sentido en el que cuando yo empecé a hacer como los registros 3D de fotogrametría de los paisajes, la ancestralidad no era algo que yo tenía como en la cabeza, realmente yo lo empecé a hacer más como un sistema pues de documentación con nuevas tecnologías de la naturaleza, entonces yo lo entendía simplemente como una relación entre la tecnología y la naturaleza, cómo la tecnología podía crear imágenes, digamos, diferentes o cómo la tecnología podía expandir la fotografía y cómo esta relación que se generaba entre la tecnología y la naturaleza pues generaba nuevas imágenes. Sin embargo, como al hacerlo y a ir a los lugares, casi que la, pues la idea de ancestralidad llega, pues, llega como indudablemente. Sobre todo, digamos, aquí, digamos, si les podría mostrar un poco, pero, uno de los últimos escaneos que hice pues para esta obra es, fueron hechos en la Serranía de la Lindosa y un poquito escogí este lugar porque en los tepulles de la Serranía de la Lindosa pues están, digamos que grabadas un poquito las memorias del sol sobre la piedra que es así como se llama la obra porque grupos indígenas pues han estado como habitando esos lugares y yendo a hacer dibujos en las piedras de las cosas que les interesan a ellos y las cosas que son importantes para ellos y para su supervivencia y que son importantes para el ecosistema. Entonces, ahí hago como una especie de vínculo entre el, como el quehacer artístico y algo así como un entendimiento de la naturaleza o un quehacer artístico que va en prueba de la conservación de la naturaleza. Entonces, esta por ejemplo simplemente es una flor que me encontré como caminando en la serranía. Entonces, empecé a pensar como la idea de hacer arte o hacer imágenes de los diferentes, digamos, actores del bosque pensando que al hacer imágenes o al hacer arte de ellos pues uno está de alguna forma poniéndolos como en diálogo y está, digamos que aportando de alguna forma a su conservación en el sentido en el que no están quedando olvidados. Pero aparte de eso y como tal vez decía Jorge que es algo muy interesante y es pensar la ancestralidad como algo que no es del pasado sino como que es algo del futuro. Ellos al hacer estos dibujos en muchos casos no piensan en como en representarlos tal cual como son sino que se empieza a generar una especie de abstracción o de fantasía de estos elementos del bosque y eso de alguna manera es un poquito más avanzado que como nosotros nos relacionamos con la naturaleza al entenderlo como algo estático porque digamos que pensar pensar en la abstracción de la naturaleza es un poquito entender que nuestros límites de los sentidos pues nos dejan entender solamente una parte de lo que sucede en el mundo natural digamos que aquí estamos viendo pues un honguito y pues eso es principalmente lo que pasa con los hongos nosotros estamos acostumbrados a ver la seta que es el fruto que sale del hongo pero los hongos son digamos que seres vivos que son muchísimo más complejos y que nosotros con nuestros propios ojos no podemos ver entonces eso sucede todo el tiempo en la naturaleza la naturaleza es muchísimo más compleja de lo que podemos ver con nuestros propios ojos o lo que nos permite ver una fotografía entonces un poquito las nuevas tecnologías me llevan como a crear imágenes diferentes que nos ayudan a pensar como en esa situación de que la naturaleza es más compleja de lo que solo podemos ver con nuestros ojos o lo que captura una cámara fotográfica claro no está está muy bien esta pieza como la tienes presentada tú cuéntanos a la audiencia como la tienes presentada en la exhibición claro esta es una pieza digamos que es una obra en video es un video de más o menos 10 minutos que está proyectado como en la sala de la exposición es es una obra que bueno eso es otro tema pero al estar utilizando estas tecnologías la obra empieza a poderse mover entre diferentes medios entonces fue una pieza que se mostró en el planetario de Bogotá pero es una pieza que también se puede volver un video bidimensional pero es una pieza que también se puede ver en gafas de realidad virtual digamos como que esta misma captura que yo hago puede encajar en diferentes medios y es un poquito como como las facilidades que me interesan de estas tecnologías que hacen que la obra pues mute de un medio al otro digamos que de manera orgánica claro y esto me lleva digamos a Juan hola Juan de la obra que tú estás presentando en 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 cultural hub que cuéntanos un poco de esto y de lo que hablaba Álvaro y Jorge cómo cómo ves tú la relación entre sí bueno yo a ver a mí me me interesa el tema digamos de las ancestralidades y bueno estas prácticas en particular por la apertura a nuevas formas de entender la palabra tecnología hay muchas tecnologías ¿no? han habido politecnologías somos sociedades diversas en términos de pensamiento en forma de entender el mundo y pues la tecnología obedece esas formas ¿no? entonces lo que se cuenta y lo que lo que se intenta hacer yo creo que debe ser abrir esa esa hegemonía de una tecnología entendida como todo de pronto lo mejor decía hablarles de esta obra esta es una obra de hecho creo que acá está un pedazo de esta obra que lo que hace es conectar algo que ustedes bien están tocando acá en la charla y es la idea de que esta artificialidad y esta naturalidad desde mi punto de vista son cosas que se necesitan desdibujarse necesitan borrar esos límites porque de la ficción depende la realidad y de la artificialidad en este momento están dependiendo los cambios reales entonces esta obra es una serie de simulaciones en torno a un caso de una planta que se llama el amaranto que es una planta mesoamericana y una planta que está presente en todas las Américas que ha tenido una relación de resistencia muy fuerte frente a la soya transgénica a través del continente y que en esa resistencia pues cuenta también una historia de las tecnologías que resisten a otras tecnologías la planta amaranto ha sido utilizada por comunidades indígenas norteamericanas mexicanas colombianas peruanas ecuatorianas y al estar resistiendo ahorita a la soya transgénica y a todos sus digamos componentes artificiales pues habla mucho de esa relación pero también esta obra que es lo que quisiera como tocar acá y ojalá hablar con ustedes habla de otra cosa y es que aquí arriba si ustedes pueden ver están unos precios bueno están unos códigos y unos números y lo que son esos códigos y esos números es el valor de en la bolsa de valores del de la roba de amaranto versus la roba de la soya y todo eso para decir que de los valores ficcionales de los valores intangibles del mercado de los juegos de especulación que en este momento son parte de lo que entendemos como la virtualidad depende de lo físico en la tierra porque si explotamos por ejemplo oro y creamos demanda en términos de mercado ya es especulativo o normal entonces en la tierra hay unas comunidades indígenas campesinos todo el panorama rural colombiano por ejemplo se va a explotar oro entonces a mí me parece que es momento de empezar a entender sobre todo desde arte y tecnología ciencia que estas relaciones y estas aparentes desconexiones entre la fisicalidad la territorialidad y lo digital acompañado de la ficción y lo artificial no solamente son peligrosas sino que además se necesitan romper para poder entender lo que está pasando en el mundo actual por eso también los fenómenos de documentación extracción de datos son tan peligrosos porque en el campo físico y en el campo real del que está pasando con la agroindustria los procesos de documentación y de extracción fotogrametrías pues tienen un riesgo enorme ¿no? es que ¿quiénes son la despensa genética del planeta? ¿no? y ¿dónde estamos parados nosotros como colombianos y latinoamericanos en medio de un panorama en el que no sintetizamos nada? las producciones genéticas están afuera en la agroindustria de otros países y quiénes somos y dónde estamos acá ¿puedes contar un segundo lo que estamos viendo acá? porque entiendo que tú hiciste una comparación de los terrenos de los que tienen la soya transgénica y los que no aquí estamos viendo dos obras una obra es esta de las plantas y esta otra obra que también me parece que estoy de acuerdo con Jorge en que el sonido es una cosa muy presente son unos registros de cultivos de soya de soya transgénica pre durante y post el advenimiento de la expansión de los cultivos de soya en los llanos colombianos que son un tema así fundamental ahorita y lo que muestra es a partir de grabaciones del suelo el ambiente y de las plantas grabaciones de los campos eléctricos y el estrés eléctrico de las plantas como esta relación entre monocultivo y policultivo pues ha generado una pérdida de relaciones ha generado una dependencia de las plantas del mercado ha generado pues una pérdida absoluta de riqueza sí de riqueza de información genética en las plantas y como el sonido puede ser una buena estrategia y de acuerdo con Jorge pues para poder contar eso para poder hablar de eso claro podría subir el volumen en un segundo un minuto que escuchemos el sonido parte del sonido ya sí no esa parte pero la del sonido en sí de la de la tierra creo que acá esta es una parte bueno no se escucha bueno está bien bueno cambiemos a Eva hola ¿cuál es tu punto de vista en relación a esta conversación y tu trabajo legado a esto? bueno yo estaba increíblemente inspirada con lo que estaba diciendo Jorge Álvaro y Juan para mí el tema de cómo se ve el futuro en relación con el pasado a veces es muy muy interesante mirarlo desde un punto de vista de fuera de la civilización nuestra tan extractiva y tan cruel con los seres que habitan el planeta entonces por eso me pareció muy muy interesante pensar que el futuro realmente se mira desde lados ancestrales y desde lados insospechados por eso en mi trabajo una de las preguntas que yo me hago a menudo es si nosotros fuéramos si nos imaginamos que la teoría de simulación es correcta aunque no lo sea pero si imaginamos eso si imaginamos esa paradoja de que nuestros hijos o los seres que nos siguen en el futuro si fueran ellos los que nos han creado si fuéramos sus juegos podríamos nosotros cambiar el código que ellos escriben podríamos intervenir en ese destino gran parte de mi trabajo es sobre potestad sobre la capacidad de cambiar las cosas desde el subconsciente y es a la vez crítica y deseo por un lado sabiendo que somos muy manipulados por todas partes creo que los artistas tenemos la necesidad y la obligación casi de manipular en otros sentidos y en eso creo que nos ayudan mucho las visiones la apertura natural que tenemos hacia el sonido hacia las visiones hacia los sueños y en mi caso creo que el subconsciente puede romper la sensación de impotencia puede aunque sea atrás en la cabeza imaginar que podemos ser fuertes y cambiar las cosas de formas insospechadas una de las cosas que me llevó al trabajo que estoy haciendo actualmente pero desde hace muchos años fue la la sensación de que no solo estamos produciendo extinción podemos ver imágenes no vemos nada no se ve nada qué raro porque yo estaba mostrando desde hace un rato ahora se ve sí pero muevele hacia adelante sí entonces estaba en un momento considerando no solo la extinción pero también la crueldad y como la crueldad hacia los animales y hacia los seres supuestamente no importantes también nos da el permiso ideológico de ser crueles hacia todo y todos eso me llevó al deseo de incluir mi relación con los animales con la con la muerte con el sufrimiento no solo en mi discurso intelectual pero también en mi propio cuerpo mirando la imagen exacto está pensando en quiénes somos y cómo hemos llegado aquí el animal que al final llegó a ser una de mis imágenes principales que yo llamo caballo mujer pero en realidad es cualquier animal herbívoro es un prey es una víctima pero también esa misma víctima es capaz de auto iniquilarse entonces es ambigua en el sentido de que quien nos ha puesto en esta situación no es solo desde afuera pero también desde dentro esta es la obra que presento en culture hub en forma de holograma pero aquí pueden ver una variación y la parte presentada en la exhibición es un programa muy imprescindible nosotros teníamos una pregunta también pero creo que en parte ya la habías respondido porque habías ocurrido como el portero de alguna manera como el policía en cada una perdona perdona ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí queríamos saber en cierto modo si podías contarnos un poquito más sobre esa figura que aparece tanto en tu obra que es como esta especie de cordero ¿Cierto? ¿De dónde salió la selección como de ese animal específicamente? Sí como se estaba contando vino bastante tiempo de leer primero pero después pensar e intentar sentirme diferente intentar sentir en mi piel o en mi propio cuerpo lo que está haciendo nuestra civilización a los animales a los más débiles a la gente desprotegida pero también a toda cada planta o animal en el mundo este surgió un poco espontáneamente pero viéndolo y sabiendo que cada uno lo llama un animal diferente por ejemplo yo lo llamaba caballo caballo mujer porque tiene pechos y atributos femeninos otros le llaman vaca o cordero como tú pero podría ser cualquier animal prey víctima no sé cómo llamarlo el animal que es cazado y está en esa situación de auto exterminación que es parte por su propia naturaleza y parte porque alguien o algunos lo han seteado en esta forma este animal para mí no es solo representación sino también es una expresión o una un cuerpo adicional mío o de la gente pero prefiero dejar la ambigüedad abierta bueno pues agradecerles porque nos han explicado en parte desde su obra y desde su práctica cómo ha sido esta relación con la naturaleza hemos visto que algunos tienen un enfoque más cercano también a todo este diálogo entre lo artificial y lo real que como juegan bien y también lo decían esos límites tienen que desaparecer en algún momento y creo que ahí es donde está en parte la reflexión pero también queríamos que nos contaran un poquito más queríamos indagar sobre digamos ese esa postura ese rol del arte cierto y de la tecnología para permitirnos conectarnos de otra manera con el con el entorno que habitamos cierto con esos sistemas y este mundo que estamos habitando como tal entonces qué creen ustedes que a partir del arte y la tecnología qué podemos hacer con eso para generar como una mayor sintonía con el planeta digamos empecemos con Álvaro Juan Jorge quien quiere quien se anima quien se anima ah vale yo solo quería repetir lo que dijo Juan que me parece súper importante que de la ficción depende de la realidad y ahí estamos nosotros fabricando esta ficción si de acuerdo decías Álvaro sí yo creo que yo estoy conectado también con esa idea pero para responder tal vez más puntualmente por un lado pues el arte digamos que trae trae la conversación las cosas que nos interesan siento yo o sea en el arte vemos los problemas los desafíos las cosas que nos parecen digamos estéticamente interesantes el arte es como el lugar donde se tiene que poner en discusión los temas importantes entonces ahí pues es evidente que nuestra relación con la naturaleza es algo que tenemos que repensar en este momento que estamos viviendo y por el otro lado como esta idea de lo tecnológico o lo artificial es algo que también está cambiando cambiando nuestras vidas de manera muy rápida y en muchos casos nuestra relación con las tecnologías sean las que sean tienden a ser como muy superficiales o sea ellas van cambiando nuestra forma de vivir pero empiezan a también como llevarnos a entender nuestro día a día en el mundo de una manera mucho más superficial mucho más banal la que incluso como que nos estamos abstrayendo del hecho mismo como de ser un ser humano pues y en ese sentido también nos abstrae de nuestra relación con la naturaleza y al estar viendo siempre digamos una pantalla o al estar en lugares seguros y viendo un televisor pues nos estamos abstrayendo la naturaleza entonces ahí a mí me gusta como vincular ambas cosas para de alguna manera pues a través de las pantallas repensar nuestra relación con la naturaleza eso es obviamente un poquito ambiguo y digamos que buscar resultados prácticos pues es muy difícil pero es como un poquito las como las motivaciones y las búsquedas que yo encuentro en mi trabajo y completamente de acuerdo o sea hay que desdibujar lo artificial lo natural como que en últimas todo viene de la naturaleza nosotros venimos de un mismo universo o sea somos parte de un universo natural incluso la tecnología también viene de ahí son cosas que no se pueden separar por ciento yo creo yo creo que hay algo que me encanta la obra de Eva y es la idea como de la subversión porque es que la tecnología también presenta impone medios de representación y formatos es decir es decir es la tecnología la que encuadra es la que permite encontrar las formas de ver de mirar y los límites de esa visión porque es a través de qué sé yo del telescopio de las formas de representación de los libros que son todas tecnologías que uno aprende a ver el mundo entonces a mí me gusta la obra de artistas como Eva que subierten la representación de lo animal que subierten la forma de poder encontrar mediante ese formato otras maneras de mostrar porque yo creo que hay un problema general que es un campo que además es un campo como ya le dice Álvaro que vamos que hablar de la practicidad o del alcance es pues apenas uno sabe que por ahí no va la conversación pero realmente en el ecosistema que uno tiene en la vida cotidiana los espacios para mirar de forma crítica las tecnologías son mínimos es decir todo quiere que uno no piense todo quiere que uno no cuestione y todo quiere que uno entienda las tecnologías de la forma en la que se las venden porque están cerradas y yo siempre he pensado que la razón por la cual yo sigo haciendo arte que tiene que ver con esto es porque yo he encontrado que en artistas que me gustan como Eva por ejemplo ahí se abren las formas de ver la tecnología y yo creo que es uno de los pocos espacios en los que se pueden abrir por la naturaleza experimental de la práctica entonces para dónde va esa apertura bueno pues depende de la visión del artista depende de la visión ideológica depende de la cosa pero el hecho de poder abrirla experimentarla jugar y suvertirla yo creo que hay un valor que no hay en otros campos estábamos acá mientras mientras los escuchábamos queremos ponerle un poquito más de picante a este diálogo que estamos teniendo y queríamos pues también poner sobre la mesa esta idea como de la posibilidad de verdad ¿no? de quién es el que tiene la verdad y en dónde está esa verdad y cuál es esa verdad un poco de lo que estamos tratando de hablar sobre ese ese postulado y esa figuración que tenemos como del mundo y de nuestra relación como con esos ecosistemas y con todo lo que nos está rodeando sea de manera real que ficcional ¿no? Sí porque estamos hablando de la parte que son especulaciones futuristas ficcionales pero también estamos hablando de ancestralidad y nuestra versión de ese de ese mundo de los dos mundos que estamos en eso entonces quería como se me dio la cabeza como de quién es la la verdad quiénes son los ahora los que como los sabios como tenemos en las en las en las pláticas ancestrales que había alguien que tenía la verdad los sabedores los sabedores y y ahora pues bueno sabemos que está todo lo que es la mis información todas esas cosas pero como artistas ¿cuál es el rol nuestro de ustedes de encontrar esa verdad? sí yo creo que ahí también y Eva ya te damos la palabra yo creo que no es solo la verdad sino que tiene que ver también con esa relación que vamos a tener con la memoria ¿no? con eso que va que va que va a quedar de lo que nosotros estamos dejando ¿no? y que es verdad o sea realmente o sea que la verdad puede tener muchas caras Eva esto es realmente muy provocador bueno primero gracias Juan por lo que dijiste pero también hace poco escuché un matemático ruso una persona muy interesante ahora mismo no me acuerdo su nombre pero él decía sobre el tema de la verdad que hay que lo contrario de una verdad pequeña es una falsedad una mentira pero lo contrario de una verdad grande importante fundamental normalmente es otra verdad grande fundamental es un poco el pensar más allá del dualismo que estamos que estamos esclavizados de somos los buenos o los malos somos lo negro o lo blanco yo creo que el momento en que conseguimos romper esa idea y nos damos cuenta de que hay que atacar los problemas desde todas las partes tanto desde lo académico como desde lo emocional tanto del subconsciente como de la razón todas estas cosas tienen que tener un propósito y una acción porque es muy tarde ahora estamos ya hasta aquí literalmente en los en las consecuencias de nuestras tecnologías desatadas pero sobre todo en las consecuencias de nuestros sistemas políticos tan tan poco sociales pero estamos es tarde entonces tenemos que aprovechar todo tipo de acción no no es cuestión de elegir sino es cuestión como de enfocar fuerzas qué es lo que queremos ver Jorge eso así se va añadir yo pienso que pues con la con la pandemia y el confinamiento yo siento que se decantó un poco como las prioridades frente a todo o pienso que al menos ese tiempo debió habernos servido para despejar un poco la mente y poner el foco en los asuntos realmente urgentes pensaría yo y y esos asuntos tienen que ver precisamente con pues con agogio con la vida entonces todo el arte que estudia entiende trata de analizar de amplificar de reconocer las otras formas de vida que hay que eso es muy bello en creo que en el trabajo de todos los que estamos acá y que es un giro muy potente creo yo en las artes electrónicas y en el cruce entre arte, ciencia y tecnología y en los estudios sonoros que se está dando es como este tipo de arte da fuerza y visibilidad hace audible lo inaudible y visible lo invisible de eso otro que antes no se consideraba me refiero a que los ríos son importantes las piedras son importantes el 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 viento todos los fenómenos de la naturaleza los animales y todo esto es fundamental entonces siento yo muy potente lo que se hace en artes electrónicas en la obra de muchos artistas en la medida en que logra logra sacar al ser humano del centro de la creación que es una comprensión un paradigma erróneo con el cual se ha construido la mayoría de la cultura lo saca del centro y ya no es el ser humano el centro sino la vida en un sentido más amplio de lo que hablaba Bruno Latour esa zona crítica que es esa delgada línea que realmente no es muy grande el campo que habitamos es una delgada línea aquí unos metros abajo de donde estamos parados y un poco más arriba y esa capa bio en la cual vivimos realmente es muy muy pequeña y muy frágil y muy delgada y siento que uno de los compromisos o como artistas tendría que ver con eso con con dar agencia a a esas otras formas de vida y y y ponerlas sí y es algo que antes no se tenía antes no antes antes las bacterias no eran muy importantes en el campo del arte porque no habían tampoco las herramientas tecnológicas al acceso y a todo pero hoy en día se analizan se estudian los virus los hongos las cosas más minúsculas las hormigas las abejas a través del sonido los murciélagos entonces eso me parece bellísimo inspirador muy poético y y es urgente digamos o sea que nos lleva a esto bueno o sea Álvaro Juan quien quiere agregar algo a esto hablando todavía de la de la verdad como de cada de cada una de estas piezas y tal vez en la en la pregunta está en la pregunta está escondido el problema que es yo creo que el problema que conecta ahorita todos los los temas frente a la tecnología en torno a la verdad y es que si hay un dueño ¿Quién es el dueño de la verdad? pues implica que hay una hay un derecho de propiedad sobre eso y parece ser que que cuando uno piensa ahorita en en estas tecnologías chat GPT todos estos oráculos que están convirtidos en personajes que portan verdades digamos por otras formas de inteligencia que están fuera del humano realmente realmente ¿Quién es el dueño? ¿Y bajo qué patrones ideológicos se mueven y a qué responden y esas verdades de quién son? Yo creo que ahí está el problema es que son de alguien es decir que son son parte de una visión ideológica corporativa de X y Y que representan formas de modelos de interés y y entonces si la verdad tiene dueño porque está representado por unos modelos ideológicos por intereses económicos en fin pues el problema vendría a ser quiénes somos nosotros que utilizamos esas tecnologías y las utilizamos como medios y cuál es nuestra responsabilidad ahí frente a esa frente a esa vivisección ¿no? esa disección de estas cosas vivas en este punto con tu trabajo de las plantas de teolo two seeds las dos semillas cuando has hackeado nos cuentas brevemente lo que hiciste con la con Monsanto patentó la semilla de la soya que estaba genéticamente alterada y ustedes como attractor sí bueno no es un trabajo mío es de attractor y semántica que es un estudio en Inglaterra y y sí básicamente ese es un gran tema que tocas ahí porque ahorita hay una digamos se quisiera ver que hay una conciliación de una verdad global sobre los derechos de propiedad intelectual de especies que ahí también me conecto con la obra de 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 en torno a a ese respeto frente a la que puede ser más cruel que el registro del código genético de una especie viva ¿no? y y también está en la aceptación ¿no? es decir acepto yo que eso es algo que debería ser o es es válido por ejemplo encontrar en estrategias artísticas de procesos de hackeo lo que sea la forma de buscar formas de abrir esos códigos de robárselos y buscar formas de por lo menos simbólicamente reapropiárselos ¿qué es esa obra? esa obra es un son unos códigos son unos códigos que abren una una unas bases de datos de singenta y cogen todos los códigos que han patentado a lo largo de los años y los registran como propiedad intelectual digital en forma de de blockchain ¿no? pero lo que lo que lo que lo que yo creo que pretendía es ahora era cuestionar eso ¿no? yo creo que si hay una verdad y una conciliación en torno a los derechos de las vidas genéticamente de otras especies ¿por qué? ¿por qué eso es algo que se debería aceptar respetar y seguir adelante y de nuevo puesto que son tecnologías ¿cuál es nuestro papel para para pararnos frente a eso sobre todo si estamos en lo que decía antes la despensa genética del planeta los trópicos claro nos quedan diez minutos para terminar ¿qué quisieran ustedes cada uno que la audiencia se llevara con ellos que quiera claro de las de las prácticas individuales de cada uno de ustedes como la la esencia y mirando hacia un así como un mensaje diría yo ¿no? como si sobre ese posible futuro o esos posibles futuros que nos estamos imaginando que desde sus prácticas artísticas ustedes están tratando de visibilizar como una invitación a la audiencia al público a eso Eva tú querías empezar dale micrófono ok y se llama apenas quedan diez minutos súper breve una de las cosas que me llamó la atención en la pandemia aunque este trabajo que estoy mostrando es de antes pero una de las cosas que me encantó ver en muchos artistas y pensadores durante la pandemia es la el cambio de visión de la incertidumbre la incertidumbre que todo el tiempo los políticos hablaban de lo malo de la incertidumbre nosotros yo creo que vemos un potencial en la incertidumbre y es hora de usarlo en esta imagen que ven ahora estamos hablando de arte tecnología plantas extinción y sobrevivencia todo todo lo que se puede intercambiar como pensamiento y conectar las cosas entre sí que la comida y el arte y la tecnología no son separadas sino que hay que verlas juntas y que tenemos capacidad de abrir estas tecnologías y meternos para no solo ver cómo funcionan sino cambiarlas entonces para mí el mensaje es agencia y conexión gracias muchas gracias Álvaro o Jorge Juan un poquito retomando dos ideas que me quedaron de lo que dice Juan y lo que dice Eva y retomando la idea de la verdad en últimas las tecnologías lo que dice Juan tienden a ser como las que generan esa verdad y están manipuladas y en casos como el de ChatGP3 pues son tecnologías que están cambiando mucho el mundo supuestamente y que están completamente manipuladas pero lo mismo también ocurría como con la cámara y con la imprenta pero al mismo tiempo estamos en un mundo en el que la tecnología nos ha permitido conectarnos entre todos de maneras diferentes entonces siempre van a haber tecnologías que llevan a uniformarnos de alguna manera pero también tecnologías que llevan a diversificarnos y a conectarnos de maneras más útiles más rápidas más eficaces menos digamos lineales entonces lo que yo como que quisiera como que la gente entienda es que no existe una cosa como la tecnología per se hay muchas maneras de uno relacionarse con las tecnologías y en el momento en el que vimos hay muchas herramientas para para uno poder digamos agenciar un cambio así sea en uno mismo la tecnología da muchas posibilidades para eso entonces no es que la tecnología ni sea mala ni sea buena simplemente depende de cómo la utilice y Juan que no no pues gracias gracias por el espacio yo creo que las las artes en general tienen el gran potencial de crear espacios de diálogo y de crear espacios digamos inexistentes en los que uno puede sentarse o a pensar o hablar en comunidad frente a X o Y tema porque las instalaciones y los espacios crean eso entonces sigue siendo un rincón desde mi punto de vista con gran potencial para poder pensar subvertir cambiar cosas y darse cuenta de otras entonces tal vez eso eso para mí es lo más interesante las prácticas y los modelos y las formas de verlo pues ya son de cada artista pero pero el hecho de que exista eso es muy importante y Jorge ¿cómo quieres que la audiencia se quede con el mensaje que quieres enviar? pues volviendo a la idea inicial yo creo que es un momento pues importante para actuar frente a la crisis que estamos viviendo a nivel pues climática y social y yo pienso que las respuestas siempre han estado ahí en eso que hemos invisibilizado y pues yo haría una invitación de alguna manera a voltear la mirada hacia las cosmovisiones y el pensamiento amerindio que tienen que aún pervive y que está más vivo que nunca y de alguna manera a entrar en un diálogo con ese conocimiento y a tratar de entenderlo de incorporarlo y tampoco sentirse como ajeno como nosotros los blancos mestizos y ellos los indígenas sino sencillamente a construir un nosotros conjunto y en esa construcción yo pienso que hay las claves para muchas cosas algo que no hablamos tiene que ver con las prácticas colaborativas ver cómo en el pensamiento y en la forma de acción de los pueblos indígenas lo colaborativo siempre está y las prácticas colaborativas yo pienso que eso también es es importante pensar en la actualidad al igual que Juan pienso que también hay que librar un debate intenso sobre lo artificial y lo natural y que hay que superarlo precisamente para asumirse desde otro lugar y también sobre lo que consideramos naturaleza y humano porque finalmente Timothy Morton pues es lo mismo ¿no? o sea hay que hacer ecología sin naturaleza somos lo mismo y es una comprensión que desde la óptica occidental siempre siempre ha estado ahí y nos ha llegado más fácil me refiero a que por ejemplo todo lo que Humboldt planteó en Cosmos y en su obra uno se pone a homologarlo con el pensamiento amerindio y no es otra cosa que lo mismo dicho en otras palabras entonces pienso que es un momento histórico para decantar los intereses y poner el foco en la vida y a través de la tecnología precisamente con todos los usos positivos que se puede hacer de ella ayudar a amplificar esto y en ese camino también creo en un tipo de arte que más que obra en sí tradicional que de eso también estamos agotados un poco como del circuito del arte contemporáneo de galerías y de foros creo mucho también como en construir herramientas y metodologías más que obras también cosas que puedan ser replicables por otros desde un instrumento un artefacto hasta una metodología creo que eso eso es es importante hoy en día para los artistas que trabajamos en artes electrónicas claro muy bien muchísimas gracias todos por la 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 bella charla muy interesante quedan muchas muchas cosas para muchas preguntas y muchas cosas que podríamos discutir y quedarnos aquí horas pero bueno teníamos solo una hora muchas gracias ha sido un placer gracias ha sido un buen encuentro virtual casi que se siente un poco como de pandemia sí de volver pero está muy interesante que sigamos con estas técnicas que hemos aprendido a desarrollar en el sentido más cómodo durante la pandemia y seguir desarrollando creando nuevas realidades y nuevas verdades o cuestionando las verdades que hay más bien y esas visiones del futuro que es para donde vamos también y como desde ese rol del arte que es tan importante como en el momento en el que estamos viviendo bueno como dice dice Asher agradecerles a cada uno de ustedes por haber compartido sus reflexiones por haber compartido sus obras con nosotros y pues darle también las gracias al público que nos acompañó el día de hoy y que estuvo aquí presente con nosotros y recordarles que pueden ver sus obras que están exhibidas en la Mama Gallery acá en Nueva York entonces que pasen y vean las piezas expuestas para que puedan tener como una relación más directa con lo que pudimos hablar el día de hoy así que muchas gracias perfecto bueno muchas gracias para el Culture Hub por invitarnos y por esta primera como dice partnership colaboración entre las tres organizaciones entidades si es bueno gracias chao bye chao chao